En el bloque de la cooperativa de la semana, destacamos a la entidad solidaria que mediante el trabajo en conjunto entre directivos, colaboradores y asociados, ha mantenido un crecimiento constante y gracias a ello cosechado logros importantes. Como siempre podés leer esta y otras informaciones, retirando como gentileza un ejemplar de prensa cooperativa de la entidad de donde estás asociado. Un beneficio más de tu cooperativa. La COPEJAS es una cooperativa que nació hace 20 años con 54 fundadores y hoy cuenta con más de 11.000 asociados. El ente es la más grande de la ciudad de J. Augusto Saldívar y se caracteriza por el fuerte apoyo a los horticultores de la zona. Aparte de hacer el trabajo de intermediación financiera, de ofrecer cajas de ahorro, nosotros contamos con un salón, con el primer salón de eventos de la ciudad, ¿verdad? Está a disposición de los socios, ¿verdad? Dentro del trabajo que tiene la cooperativa con la comunidad, no solamente lo que tratamos es, por ejemplo, de bancarizar a la mayor cantidad de personas, de incluirlo en el sector formal. Tenemos un trabajo interesante con la gente del sector informal, o sea, área de microfinanzas, tiene un área de microcréditos que también permite a la gente que está trabajando en el sector informal y ceder a un crédito e ir ganando referencias en el sector financiero. Nosotros destacamos prácticamente de nuestra cartera de crédito, el 40% pasa a ser, por ejemplo, ahora microfinanzas, ¿verdad? Que se encarga precisamente de apoyar a los pequeños emprendedores, ¿verdad? Estamos incursionando en esa zona de la economía, ¿verdad? Y creemos que vamos a dar un fuerte impulso a un sector que realmente necesita financiamiento y necesita de una entidad solidaria que le pueda muchas veces pasar la mano. Además de darle el acceso al crédito, nosotros le ayudamos en el tema de la educación financiera. Muchos pequeños emprendedores todavía no le ayudamos a hacer el manejo normal de flujo de caja, a ver si su actividad es rentable. En eso estamos trabajando con los socios a través de los oficiales de crédito y a través del comité de educación.